Música Buenos días, esta vez que yo lo veo, os voy a presentar a un buen amigo, mi Mario, aquí está. Un saludo más. Qué bonitos son. eso, un poco avante esto, un poco avante esto, tenemos los próximos aquí, un poco de red que tenemos que estar en el fronte vivo, que tenemos que estar en el fronte que tenemos que estar en el fronte que va a aparecer en el reflejado entonces, un poco avante para mi bello aquí, por lo tanto, un poco de espacio un poco avante